Tengo aquí en mi mano la tarjeta con la predicción que me hizo nada menos que soltar, el animatronic adivino. Esto sucedió hace algún tiempo, yo me encontraba de visita en Estados Unidos, en la Torre de las Américas en San Antonio para ser exactos, y ahí estaba, justo en medio de una cabina de fotos y una máquina de atrapar peluches. No, no, es que ¿cómo puede ser que una máquina de soltar, que es todo misticismo, todo vintage, todo kitsch, esté en medio de dos aparatos tan mundanos como una cabina de fotos y una máquina de atrapar peluches? No, no, es que no lo entiendo. Para mí hay un mundo de diferencia. Pero el punto es que ahí estaba y no me pude resistir. Hago un pequeño paréntesis para aclarar y aquí va mi opinión personal al respecto. Yo no creo en la adivinación, clarividencia o como lo quieras llamar. Sin embargo, siento una enorme fascinación, si no es que estoy obsesionada con los autómatas y en general las máquinas antiguas. Hay un video de mi encuentro con soltar, lo tomé con el celular y la calidad no es muy buena. Sin embargo, aquí se alcanza a ver donde no puedo ocultar mi emoción. Vemos como soltar mueve los ojos, la cabeza, mueve la mano sobre la bola de cristal, habla, te da un pequeño discurso. Y al final te hace entrega de una tarjeta. Es una tarjeta amarilla, dice soltar speaks, soltar habla y trae una imagen de soltar con su turbante y su bola de cristal y toda la cosa. Está rodeado por los signos del zodíaco y en la parte de atrás de la tarjeta es donde vienen las predicciones personalizadas, se supone. Vamos a ver las mías más a detalle en un momento más. Primero me gustaría contarte muy brevemente la historia de las cabinas de la fortuna porque créeme es encantadora y te vas a sorprender. ¿Lista? Aquí va. Resulta que este tipo de autómatas de la fortuna ya existían desde hace más de un siglo. Los llamaban a veces genios mecánicos y eran una atracción más o menos popular en las ferias de hace muchísimo tiempo, sobre todo en Estados Unidos. Entre las máquinas más antiguas que aún se conservan encontré este automata de nombre Madame Citta que fue fabricada a finales del siglo XIX. La forma en que funciona es que abre un compartimiento dentro de una cabina donde están ocultas todas las cartas de la fortuna, toma una tarjeta con su mano y la deposita en un contenedor que conduce la tarjeta hacia afuera de la cabina, de modo que el cliente la pueda tomar. Todo en ella es mecánico, es que ve, es una maravilla de veras. También encontré esta otra llamada simplemente Verbal Fortune Teller que fue fabricada entre 1906 y 1908 en algún punto. Mis fuentes no se ponían de acuerdo en ese dato. Se trata de una gitana que por tan solo 5 centavos de dólar comienza a hacer una serie de movimientos, castañea los dientes, acciona un gramófono oculto, un gramófono, no, qué belleza, qué belleza. Y a través del sonido del gramófono ella habla y te dice tu fortuna. Para escucharla debías acercar el oído a uno de esos dos tubos que tiene uno de cada lado, es uno para hombres y otro para mujeres. ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces tu suerte dependía enteramente del género. Bueno, ahora también. Actualmente se conserva un ejemplar de la gitana en el Arcade Museum de Estados Unidos. Hace años salió un chisme de que David Copperfield, el famoso ilusionista, había intentado comprar a la gitana por 2 millones de dólares. Sin embargo, los dueños del museo no se la quisieron vender, uno, porque argumentan que vale mucho más, hasta 10 millones, y dos, obviamente no les conviene que su principal atracción pase a manos de un coleccionista privado, aunque sea David Copperfield. Quizá pudiera estar mejor conservada en una colección privada que en el museo, eso es un hecho. Sin embargo, la gran ventaja de que esté en exhibición es que actualmente todo el que guste puede ir a visitarla. Con el tiempo fueron fabricando más y más de estas máquinas. En los años 20's tenemos a la bella princesa Doraldina, que funcionaba ya no con mecanismos de relojería, sino con electricidad, e incorporó movimientos bastante interesantes, como el de mover el pecho simulando que respiraba. A su vez tenemos las máquinas de la abuela gitana, de las cuales existen varias versiones. En la versión de Genko, de los años 40's, 50's, la abuela saca una carta de su ropero y se la entrega al cliente. Como puedes ver, un modus operandi prácticamente idéntico al de la antigua madamecita. Está el modelo de Mike Munff, que ya incluía su bola de cristal con luz, ella examinaba cuidadosamente las cartas españolas y abajo en el gabinete se expedía una tarjeta de la fortuna. No sé tú, pero a mí sí me parece un poco anticlimático el hecho de que estemos presenciando una acción en la parte de arriba del gabinete, animatronics, luces, sonido, etc., y la tarjeta salga de la parte de abajo. De pronto me hace sentir como que lo que sucede arriba no tiene nada que ver con la máquina expendedora de tarjetas abajo del gabinete. Se siente demasiado inconexo. Por cierto, las máquinas de soltar así es como funcionan. Yo prefiero mil veces el mecanismo de la muñeca que toma una tarjeta con su mano y la deposita para que yo la pueda tomar y que sea la misma tarjeta. Yo creo que a estas alturas los fabricantes podrían trabajar en algo más elaborado, más robótico, alguna inteligencia artificial de por medio. Aunque bueno, tal vez no sea tan buena idea porque eso le quitaría todo el rollo nostálgico y vintage a esas máquinas que es lo que las hace atractivas. Obviamente no queremos eso. Creo que tal vez sea tema para otro video. ¡Seguimos! Ya para los años 60's la oligarquía de gitanas robot en el negocio animatrónico de la fortuna se ve amenazada por el surgimiento de Soltán. Escuchaste bien, no soltar, sino Soltán. Profetron Soltán Fortune Teller Machine para ser más precisos. Soltán era más como un juego. Para accionarlo debías colocar una moneda y seleccionar uno de los 12 signos del Zodíaco. Aquí está lo bonito de Soltán y por qué jamás debes tomarte en serio las predicciones de ningún humano y o máquina. Y es que no importaba qué botón presionaras, todos accionaban la misma cinta de predicciones sin importar si eras Leo, Virgo, Acuario, Scorpio, Aries... No importa la edad que tengas, no importa. Una vez que pagas, lo primero es que escuchas una música ominosa, después Soltán te habla del futuro y te da tus números y colores de la suerte. Los presagios van cambiando en cada jugada y una vez alcanzado el fin de la grabación, la cinta con las predicciones vuelve a repetirse exactamente en el mismo orden. Lo que más me gusta de Soltán es que para escucharlo tenías que usar este auricular retro, entonces tú lo escuchas por el teléfono y él te habla detrás de ese cristal, así como en las películas, en las visitas carcelarias. Voy a sacarte de aquí, lo prometo. Soltán es inocente. Yo lo sé, Soltán. Lo sé. Después llegan los años 70s y 80s en los que estos muñecos artesanales comienzan a pasar de moda. En esta época fue el boom de los juegos de video y definitivamente había cosas más interesantes en las cuales gastar tus centavos de dólar. Las máquinas de la fortuna estaban listas para convertirse en un vestigio del pasado, cuando lo más increíble ocurrió. Se estrena la película Big, titulada en español latino Quisiera ser grande, y fabrican especialmente para esa película una máquina con el nombre de Soltar, que es en sí un pequeño homenaje a las cabinas de la fortuna que han existido hasta entonces. El soltar que vemos en pantalla hace lo mismo que las demás. Tiene su bolo de cristal, hace los movimientos, entrega una tarjeta al final. Sin embargo, hay cosas bastante extrañas en su funcionamiento. El soltar de Big te invita a pedir un deseo, su boca se abre y se cierra constantemente, del modo más creepy que te puedas imaginar, se traga la moneda y al final te dice si es que concederá tu deseo o no. Aunque no sabemos qué pasa en un escenario donde no te concede el deseo, porque solamente lo vemos en la película y la respuesta es que sí. Y bien, el resto es historia. La cinta fue un gran éxito y eso le dio a las máquinas de la fortuna un nuevo auge de popularidad. Esto es lo que motiva a la empresa Characters Unlimited Inc. a entrar en el negocio de los autómatas adivinos. Ellos descubren que el nombre de soltar no estaba patentado por los creadores de Big, por lo tanto, deciden registrarlo y comienzan a producir animatronics con ese nombre precisamente. Tuvieron el camino libre, a nadie más se le ocurrió adoptar ese mismo modelo de negocio, bastante random a decir verdad. Y en resumen tenemos que fue primero el soltar de la película que las máquinas de soltar. Yo tampoco lo podía creer cuando me enteré, pero bueno, así las cosas en este mundo de locos. Si quieres saber más, te recomiendo visitar la página soltar.org. Vas a encontrar más detalles sobre los diferentes modelos que están a la venta actualmente. Hay artículos promocionales, tarjetas de la fortuna que se venden por separado, todo tipo de merch. Incluso hay otros modelos de adivinos, además de soltar, que no es que tienes que verlos para creerlos. Son un desfile de estereotipos y personajes políticamente incorrectos que yo no sé cómo se salen con la suya a estas alturas del milenio. Tenemos, por ejemplo, a Frida Kahlo, a Carlitos, a este Rastafari, a Confucio o este tipo francés. ¿Será francés? No sé. ¿Qué tal el estereotipo? También está soltar con cara de perro. ¿Soldog? No sé si para ponerlo en alguna veterinaria o algo así. ¿Y qué me dices de este Trump alienígena? No, es que esto ya es el colmo de lo kitsch y me fascina como no tienes una idea. Lo mejor de todo es que puedes pedir tu cabina personalizada en un 100% si quieres que la divina tenga tu cara o la cara de Selena Gómez o de tu artista favorito es enteramente personalizable. En Characters Unlimited Inc. te hacen tu androide adivino a la medida. Voy a dejarte una liga en su canal de YouTube por si te interesa ver algunas de sus creaciones en pleno funcionamiento. Y ahora, volvamos con mi tarjeta de la fortuna. Creo que en el video que me tomaron ese día se alcanza a ver muy bien la decepción que tuve cuando leí las primeras líneas de la tarjeta. Oh, como amabas a bailar y a bailar. Ya en retrospectiva, lo que más me parece interesante de estas tarjetas es que su diseño en general no ha cambiado gran cosa en todos estos años. Aquí vemos algunas tarjetas de la abuela gitana de los 50 son bastante parecidas a la mía. Es más, me atrevería a pensar que son las mismas predicciones e incluso los mismos dibujos que hace 80 años. Es más, la imagen de mi tarjeta parece ser la copia de la copia de la copia del original. Ahora, vamos a ver qué es lo que me depara el destino. Pero antes, si llegaste a este punto del video significa que te está gustando. Así que, porfa, no te vayas sin regalarme un like y dejarme un comentario con tus impresiones o lo que sea que me quieras comentar. Todo esto me ayuda mucho para que este pedacito de historia olvidada le llegue a más y más personas. Gracias por pasar por este espacio. Aquí está mi tarjeta con mis predicciones por si la quieres ver detenidamente. Voy a subir también una imagen en alta resolución y te voy a poner aquí la liga por si las quieres analizar más a detalle. Si te llama la atención en general el tema de los autómatas así como a mí, te voy a dejar un video que hice hace tiempo para que continúes después de ver este. Te lo voy a dejar por aquí. Yo soy Perla Saldívar y te dejo con las predicciones de una autómata muy extraña que me encontré en la parte más oscura de esta feria. ¡Hasta la próxima! Peraldina te dice tu fortuna. Lograrás todo lo que te propongas. Son mil pesos. ¿Cómo que no traes dinero?